El Ramadjani, no ha salido Ter Stegen, Ramadjani, Ter Stegen ha evitado el 0-1 de la Unión Deportiva Almería. El Ramadjani, no ha salido Ter Stegen, Ramadjani, Ter Stegen ha evitado el 0-1 de la Unión Deportiva Almería. El Ramadjani, no ha salido Ter Stegen, Ramadjani, Ter Stegen ha evitado el 0-1 de la Unión Deportiva Almería. Aparece Porto, le dispara... Por encima del travesaño, lamiendo ese palo largo después del zapatazo de Lucas Pérez. ¡Vamos a buscar plano! ¡Paradón de nuevo! ¡Qué paradón de nuevo Leite Arrodía! ¡Es increíble lo que está haciendo este tío!